Hola Marco, buenas noches. Continúan las diligencias de carabineros para poder identificar a los cerca de 60 sospechosos que participaron en este crimen a sangre fría en la vía pública, en la calle. A minutos de comenzar el encuentro amistoso entre Colo Colo y Universitario de Lima, equipo peruano que se encontraba de visita y que la hinchada aprovechó a través de buses de llegar hasta las inmediaciones del Estadio Monumental de Colo Colo, que ahí iba a cumplir un rol fundamental, el de dueño de casa. Finalmente estos buses se estacionaron en cercanías de este recinto deportivo y en la calle Ezequiel Fernández, este grupo de sospechosos, estamos hablando entre 40 a 60 personas, identificó a un hincha solitario de Colo Colo y ahí rápidamente comenzaron las agresiones. Primero le habrían realizado una serie de gritos improperios, lo atacaron de forma verbal, pero a medida que pasaban los minutos fue subiendo de tono esta situación y comenzaron las agresiones ya con golpes de puño, de pies, pero no solamente eso, sino que también utilizaron armas blancas de gran envergadura. Vecinos nos señalaron a nosotros, muchos en off, es decir, no en cámaras por temor a represalias, que estaban utilizando armas blancas pero parecidas a un sable. Eso ha llamado muchísimo la atención y la preocupación es para la comunidad que debe enfrentarse a este tipo de hechos que son poco comunes, pero de todas maneras se han ido repitiendo cuando son realizados estos encuentros, que en este caso era un partido amistoso, pero que de amistoso no tuvo nada. Vamos a escuchar a continuación declaraciones de autoridades, también de un testigo, porque luego de haber sido agredido, este hincha de Colo Colo falleció. Aproximadamente 23 años, 24 años tenía este hincha de Colo Colo, de todas maneras ha podido ser identificado de forma parcial. Sabemos que ha llegado gente hasta este punto, desconocemos si son familiares, pero sí hemos visto que muchos de quienes han llegado hasta este punto, todos se han puesto a llorar y por alguna manera también se han tratado de comunicar con carabineros para tener más antecedentes respecto a lo que aquí ocurre. La situación se dividió en dos procedimientos. El primero de ellos, antes de comenzar el partido amistoso, luego de que asesinaran en la calle a este hincha de Colo Colo, y el segundo ocurrió al interior del Estadio Monumental cuando se comienzan a enfrentar las hinchadas, tanto de Colo Colo como de Universitario de Lima. En este sentido es que también la seguridad privada del Estadio Monumental se vio sobrepasada. Pueden ver imágenes que pudieron ser publicadas en redes sociales de diversos usuarios que estuvieron presentes en medio de esta batalla campal que ocurrió al interior del Estadio Monumental de Colo Colo. Escuchemos que no se hablaban ahora sí tanto autoridades como también testigos. En el contexto del partido amistoso jugado entre Colo Colo y Universitario de Lima, se producen incidentes previos entre un grupo de hinchas, al parecer del club universitario de Lima, en contra de un hincha de Colo Colo, lo que finalmente termina en el deceso del hincha de Colo Colo. De momento no hay como vincular los hechos que ocurrieron al interior del Estadio con el lamentable deceso del hincha de Colo Colo. Lo que se conoce es que los hinchas de Colo Colo ya habrían ingresado en su gran mayoría al momento de producirse el deceso, por lo que entendemos que también tendrá que ser objeto de investigación cómo es que lograron entrar con la gran cantidad de fuegos artificiales que lo hicieron. Alrededor de las 20 horas, personal de Radio Patrullas fue alertado de una persona que se encontraba lesionada acá en el sector de calle Miradora Sur, que se encontraba en el servicio estadio. Al concurrir al lugar, encuentra a una persona adulta de sexo masculino, la cual presentaba múltiples lesiones por arma blanca, la cual mantenía signos vitales, razón por la cual, y ante el agrado del hecho, es trasladado por este mismo personal policial hasta la clínica UPA, lugar en el cual se le prestan los primeros auxilios y maniobras de reanimación. No obstante, ellos fallecieron lamentablemente en la clínica UPA. A principio llegaron como dos micros, llegando toda la hinchada. Bajaron y se armó como una pelea grupal entre ellos, y la verdad que no podía presecer si eran buenos o malos entre el grupo, pero había una riña entre ellos. De repente hubo una fuerte discusión, corte de botellas, insultos y todo, inclusive es lo que yo pude apreciar, había como que sables, no sé si era, pero eran bastante largas las armas blancas, y de pronto al chico le veo que le hiere. Bien, ahí entonces las declaraciones de testigos, también las autoridades que han estado concentrando los esfuerzos en poder identificar a los agresores, a los autores de este asesinato en plena calle. Lo que también es bastante preocupante, Marco, es la situación en la que se conoce todo este hecho, porque habrían sido los vecinos que dan alerta a carabineros, personal que se encontraba resguardando el perímetro cercano al Estadio Monumental, aquí en la comuna de Macul, pero que finalmente fueron los mismos carabineros que prestaron los primeros auxilios a la víctima, y debieron trasladarla con sangrado abundante a un recinto asistencial, que finalmente todo ese maniobra fue a través de una patrulla de carabineros. Sin ellos no hubiese podido recibir atención médica, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos tanto de carabineros como los equipos médicos, no lograron salvar la vida de este hincha de Colo-Colo, que va a generar toda una investigación respecto a esta agresión en medio de una fiesta deportiva, que lamentablemente no terminó como un encuentro amistoso entre Colo-Colo y Universitario de Lima, porque además fue suspendido el encuentro, hasta nueva visa, de todas maneras esta va a ser una situación que va a tener que ser estudiada, analizada, y además va a formar parte de la lista negra de episodios para lamentar en cuanto al fútbol de nuestro país. Claro, Jan Giacchetti, lamentablemente, un episodio extra deportivo vuelve a empañar un encuentro que de amistoso realmente no tuvo nada, de hecho ni siquiera se pudo efectuar, lamentablemente entonces nuevamente hechos delictuales, son los que empañan y ensucian un evento deportivo de este tipo, que debería ser evidentemente de celebración, de gozo, de disfrute también. Bien, ahora Jan Giacchetti quería preguntarte, la situación ahora, ahí en el lugar donde tú te encuentras, que entiendo es el lugar donde ocurrió este asesinato, ¿cuál es la situación a esta hora de la madrugada? Entendemos que también hubo harta demora, por ejemplo, en la salida de los hinchas peruanos desde el Estadio Monumental, producto de los mismos incidentes que se registraron tras la suspensión del partido. ¿Qué información tienes al respecto? Me gustaría, Marco, que pasemos a revisar imagen en vivo y en directo de Diego Muñoz, vamos a revisar lo que está ocurriendo en la calle Ezequiel Fernández, eso sí, Marco, vamos a tener una precaución, al costado izquierdo se encuentra parte de la evidencia y también hay imágenes que son bien crudas y tienen relación con parte de las vestimentas que portaba esta persona que fue herida y luego falleció. Habría en este lugar también incluso parte de esta camiseta de Colo Colo que él andaba llevando que terminó ensangrentada, es por eso que, bueno, aquí se encuentran las patrullas de carabineros, próximamente se espera que llegue el AOCAR también a realizar más peritajes en este sector. Aquí el tránsito está cortado en Ezequiel Fernández, de todas maneras se ha habilitado una calle que solamente cuenta con una dirección, pero que por esta oportunidad y debido al corte de tránsito está funcionando de forma bidireccional para que las personas que viven en los alrededores puedan llegar hacia sus hogares, eso por una parte. Ahora, en el Estadio Monumental nosotros entendemos, sabemos y nos ha confirmado Carabineros que se encuentra otro dispositivo también de Carabineros que está encargado de los servicios pero al interior del recinto deportivo y fueron los que atendieron en una instancia esta pelea, esta riña al interior del centro deportivo, el Estadio Monumental en particular. Y ahí también hubo una serie de detenciones, pero habría sido por otros hechos. Por ejemplo, habrían llegado personas que mantenían situaciones pendientes judiciales, ellas fueron detenidas, pero también hubo otras que intentaron ingresar ciertos elementos que podrían tener relación con drogas y también alcohol. De todas formas, a pesar de aquello, luego de la riña también habrían personas detenidas, de todas maneras esta es una información que todavía está en desarrollo porque los esfuerzos se han concentrado en poder identificar a los hinchas del equipo visitante que atacaron a este hincha de Colo Colo que termina falleciendo. Eso en primera instancia respecto a si hay identificados o no en medio de todo este hecho que habrían participado en la agresión del hincha de Colo Colo como también dentro de los altercados al interior del Estadio Monumental en lo que se está evaluando. Ha sido muy difícil porque es una muchedumbre la que finalmente ataca a este hincha de Colo Colo y que además algunos habrían entrado hasta el estadio y por eso que también se ha hecho muy difícil el poder identificar a las personas que participan y protagonizan este ataque a sangre fría en la calle. Marco, es una información que está en pleno desarrollo y que nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a cómo va evolucionando. Hemos visto también parte de la hinchada de este equipo peruano circulando por los alrededores del Estadio Monumental hace pocos instantes. Sin embargo, no quisieron referirse a lo ocurrido porque también temen de que sean vinculados a este hecho que finalmente también fue presenciado y ocurrió a metros de familias completas que venían a disfrutar del buen fútbol, pero de todas maneras no lo pudieron hacer luego de que se generara este homicidio en la calle, como también este enfrentamiento entre barras que incluso utilizaron fuegos de artificio para poder atacarse entre ellas. Es lo que se está analizando a través de carabineros y que eventualmente durante las próximas zonas, como te señalo, Marco, puedan haber resultados favorables en medio de toda esta investigación. La información muy lamentable, tú lo mencionabas también, Jan Jaqueti, va a ser bien complejo también el proceso de identificación de las personas que participaron porque como se ve en los registros, eran muchísimas, decenas de personas las que participaron en esta agresión masiva en contra de este hincha de Colo Colo, que lamentablemente pierde la vida tras ser brutalmente agredido ahí fuera del Estadio Monumental. Jan Jaqueti, muchas gracias por este completo informe y quedamos en contacto ante cualquier nuevo antecedente. Que estés bien, muy buenas noches. Un abrazo.